Televida te trae cine católico para toda la familia en el Festival de Cine Católico Dominicano 2022. Ven a disfrutar al cine de las mejores películas de valores y familiares. Desde el 21 al 28 de julio, puedes disfrutar de toda nuestra cartelera en Palacios del Cine de San Vil y Occidental Mall por solo 300 pesos. Además, del 23 al 28 de julio, en el Chalón Octoconal de la Universidad Católica Santo Domingo, tendremos Cineforo. Charlas y cortos del séptimo arte libre de costo. Anímate y participa desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Puedes comprar tus boletas en Televida. Para más información, síguenos en las redes sociales en Festival Cine Católico Dominicano. Llámanos o escríbenos al 809-685-4100. Festival de Cine Católico Dominicano. Cine católico para toda la familia.